Una camioneta repleta de migrantes volcó en una zona remota del sur de Texas. Hay al menos 10 muertos y 13 heridos, algunos en estado grave. Las autoridades indican que el conductor, quien resultó muerto, perdió el control, probablemente por el exceso de carga. El incidente está siendo investigado como un posible caso de tráfico de personas. Damián, vos Matí está en la escena. Daniel, adelante. Sí, José, aquí acaba de llegar una grúa para llevarse esta camioneta que ha quedado en un estado pésimo. Hay una decena de investigadores todavía aquí viendo qué ha pasado. Han encontrado agua, comida, ropa, elementos que los migrantes suelen llevar en la huida de las autoridades. Y es que el contrabando de personas es bien común en esta zona del sur de Texas. A diario los migrantes evitan a la patrulla fronteriza jugándose la vida. La camioneta quedó casi partida en dos. Debajo, tendidos, quedaron los cuerpos de algunas de las víctimas. Otros quedaron esparcidos sobre el terreno. Autoridades confirmaron una decena de heridos. Hay quienes fueron transportados por helicóptero para recibir atención médica. Como se ve en estas fotografías, la camioneta volcó en una curva, al parecer, por el sobrepeso de los 30 tripulantes que iban en la Ford Blanca con capacidad para transportar a 15 personas. El aparatoso accidente ocurrió en Encino, Texas, al norte de McAllen y a unas tres millas de un punto de revisión de la patrulla fronteriza. El aguacil del condado de Brooks aseguró que se cree que la mayoría de las personas que viajaban a bordo son migrantes indocumentados, aunque aclararon que la camioneta aparentemente no estaba siendo perseguida. Aún se desconoce la identidad de las víctimas. Damiá Bonmatí, Noticias Telemundo. Noticias Telemundo.